Nosotros venimos recorriendo la provincia de Buenos Aires en las distintas presentaciones de la lista 1 Germán Ordala de cara a las elecciones que se van a hacer el 8 de agosto y venimos, en realidad, decimos que tenemos un privilegio y una alegría, un privilegio y una alegría que es que en cada acto al que vamos la inmensa mayoría de quienes componen la lista en el orden distrital, en el orden regional, en el orden provincial y, por supuesto, en el orden nacional no estamos diciendo o prometiendo que vamos a hacer algo después del 8, es decir, el día 9 no estamos diciendo a los compañeros y compañeras que voten la lista 1 Germán Ordala porque a partir del día 9 vamos a hacer determinadas cosas seguro que vamos a hacer cosas nuevas pero fundamentalmente lo que le estamos pidiendo a los afiliados de la CTA es que no respalden para seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace muchos años que es ponernos al frente de la defensa de los intereses de la clase trabajadora en la Argentina por supuesto, corrigiendo errores fortaleciendo aciertos y tratando de disminuir las debilidades que podemos llegar a tener entonces, lo que estamos planteando es reafirmar el compromiso en defensa del salario en defensa de la fuente laboral reafirmamos el camino de construir un Estado participativo democrático, popular que esté al servicio, no de quienes se apropian de la riqueza de todos los argentinos sino al servicio de las mayorías populares fundamentalmente de los más humildes de los que más necesitan pelear entonces porque haya más salud haya más educación haya más políticas sociales políticas de niñez que nos permitan recuperar una sociedad que tenga un futuro de felicidad también seguir construyendo un modelo sindical que no se base en la decisión de uno o dos dirigentes sindicales sino que tenga y base su poder en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras por eso está bien está muy bien lo que planteaba el compañero como consigna nosotros el 8 de agosto vamos a buscar el apoyo de los afiliados para construir un modelo sindical de plena participación de los trabajadores y trabajadoras donde prime la libertad y la democracia sindical que no sea el gobierno el que decida qué sindicato es legal o qué sindicato no lo es sino que con la sola decisión de los trabajadores de organizarse y de elegir sus representantes automáticamente ya sea legal ese sindicato y no lo pueda discutir y no lo pueda discutir nadie un modelo sindical de autonomía de los patrones de los partidos políticos y del Estado donde nadie nos diga lo que tenemos que hacer a quienes forjamos la riqueza de esta patria sino que seamos nosotros los propios trabajadores y trabajadoras quienes decidamos cuáles son los pasos a seguir para lograr nuestros objetivos de dignificar nuestras tareas y de mejorar nuestras condiciones de vida las oportunidades que nos digan para lograr nuestras tareas y de mejorar nuestras tareas en el proceso de operar y de mejorar nuestras tareas